Hoy nos acompaña María Cecilia Isaza para compartir con nosotros toda su experiencia. Nos trae un delicioso arroz oriental. María Cecilia nos va a contar qué ingredientes necesitamos. Dos tazas de arroz, cuatro y media de agua, cuatro cucharadas de aceite, una cucharada de sal, tres tallos de limoncillo o limonaria, la parte blanca, una taza de aceite de girasol, una cucharada de aceite de jonjolí, dos dientes de ajo rallados, 150 gramos de repollo, un pimentón verde, un pimentón rojo, una cebolla morada, 150 gramos de apio blanco, una libra de champiñones laminados, una libra de pechuga de pollo, una libra de carne de cerdo, una libra de camarones crudos pelados y de venados, una taza de salsa soya, una cucharadita de jengibre fresco rallado, un cuarto de taza de concentrado de tamarindo y para decorar, 250 gramos de raíces chinas conservadas en agua helada. Hacer un arroz blanco común y corriente. Es mejor sofreírlo primero. No hay necesidad de que el arroz se dore, sencillamente saltear el arroz para que el grano quede suelto. Ya lo tengo sofrito. Luego le agregamos el agua caliente con la sal y los tallos de limonaria. Lo voy a colocar aquí de esa taza de aceite, voy a colocar más o menos un cuarto taza con la cucharada de aceite de jonjolí. Va una cucharada. Agrego el ajo y lo dejo dorar. Puedo echar el repollo, puedo echar la cebolla, pero yo le echo el repollo para que se mezcle mejor. Sencillamente lo voy a separar y lo retiro. Entonces le pongo otro poquito de aceite y sigo con el otro. Se agregan 150 gramos de apio blanco y se van salteando y reservando. Los pimentones. Estos dos se pueden ir juntos. La cebolla morada. La cebolla morada le da más gusto mil veces a las comidas que a la cebolla blanca. Lo voy a quebrantar un poquito más. Para mí ya estaría. Y de último voy al champiñón. Y ustedes dicen que es mucho, pero acuerden que eso no es sino agua. Le voy a echar el aceite y ya. Todos son salteados en aceite, todos. Y ya están. Voy a seguir con los productos blancos. Primero el camarón. Debe ser crudo. Sigo con el pollo. Estos son pechugas de pollo. Y para dar sabor. Un cuarto de taza de concentrado de tamarindo. Una taza de salsa soya. Una cucharadita de jengibre fresco rallado. Y la ponen con agüita a hervir. Y ya después la cuelan bien. La pasan por un tamiz y les quedó pulpita pues la salsita de tamarindo. Salteamos las carnes separadas también. Miren, este es el guiso. Entonces como les dije al principio, pueden tener el guiso reservado. Este es el arroz que yo acabé de hacer aquí. Luego le agregamos la salsita de tamarindo. En moldelo no en aros chiquitos, no en aritos grandes o en una taza. Es una receta fácil, con muchos ingredientes, pero de gran sabor. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y nos vemos en patriciabeles.com Además en mi Twitter, patricia-velez. ¡Gracias!